Bueno muchachos, si quieren hablar con un guía en serio, pesca en el río de la plata Mirá el, mirá el, uy boludo, por eso boludo, por eso mismo, estoy filmando yo Mentira, lo querías filmar al negro, pero bueno Pesca en el río de la plata, taruchas, fin de junio, julio, ¿qué? ¿Qué es eso negro? Levanta un poquito A ver, a ver, sí, 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 muchachos, taruchita de río, por favor A ver, ¿qué opinás? Mirá la de rapalita Dicen que es taruchera, acá tenemos la prueba Lo que me dijeron a mí es que pesca solo la rapalita, pero mentira, el negro tiene una mano Mirá la taruchita atrevida, faltó video de la mía, pero bueno, vamos dos muchachos y seguimos que acabamos de llegar